A esta hora les informamos que el objeto desconocido encontrado en el complejo de la Casa Blanca es inofensivo. Partes de la Casa Blanca habían sido evacuadas rápidamente después de que los agentes detectaran un objeto desconocido en los terrenos. Pero los bomberos de Washington D.C. determinaron que el objeto no supone ninguna amenaza. Hay que señalar que el presidente Joe Biden no se encontraba allí en el momento de este incidente, sino en Camp David, aunque se espera que vuelva a la Casa Blanca para el feriado de mañana, 4 de julio.